Esta vez puedo ver Los recuerdos me envuelven La canción que escuché Una vez en diciembre Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor Quien gozaba al bailar Un paz inmemorial La canción que escuché Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor Quien gozaba al bailar Un paz inmemorial Lejos fue tiempo atrás Poco a poco se pierde Lo que amé de verdad Más que un selo en mi mente La canción que escuché Una vez en diciembre Siempre A A A A A B